¿Qué hacemos? Hoy es el Día de los Muertos. El Día de los Muertos hay que ir al panteón, pero yo no tengo ningún muerto. ¿Tú, Kirapán? Tampoco. ¿Tú, Kidman? No. No, 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 tengo. Por favor, dime. Sí, sí, tengo. Mis abuelitos. Bueno, vamos a visitarlos. ¿Y son la pareja? Sí. Entonces vamos a poner dos calabuelitos de azúcar, es mujer y hombre, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos. De azúcar. ¡Ay! El único puesto y con dos. ¿Nos da las dos que quedan? Sí, claro. Tú, nosotros somos los que te conocen de la Casa Enrojada. Sí, soy el papá de León. Bueno, no las llevan más. ¿Cuánto es? Diez pesos. Por cada una. Ahora son veinte. Sí, tengan, llévenselas. Que tengan un feliz día de muertos. Nos vemos pronto. Sí. ¡Vamos! ¡Ay! Compramos muchas cosas para tus abuelos. ¡Ay, déjalo, Llevo! ¡Ay! ¿Quién se murió? A ver. Dice, los recordaremos como padres y hijos. Y dice, Mario, este, primero de abril del mil ocho, este, setenta, del mil noventa, novecientos setenta. Y dice, María, cumpleaños, uno de febrero del mil, del mil novecientos ochenta. Murió el ocho de abril del dos mil ocho. ¡Ah! ¿Se murieron los dos juntos? Sí. Qué malo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que les dio cáncer. ¿A los dos? Ajá. Fue algo muy lamentoso. Los extrañó mucho. Bueno, yo los voy a decorar muy bonitos. Ok, décoralos. Todavía los extraño. Algún día las volveré a ver. Cuando te muera. ¿Qué dijiste? Cuando te muera, los voy a decorar. Ok, tienes razón. Pero desearía verlos al menos una vez por hoy. Ojalá que fuera cierto eso de que los muertos reviven este día. Para volverlos a ver al menos esta ocasión. Una vez al año el día de muertos. No sé, todos quisieran. Sí, hemos perdido muchas personas. Y extrañamos mucho verlos. ¡Ya! ¿Qué? Está muy bien. Ay, me dio hambre. ¿Compramos unas papas? Sí, vamos. ¿Pero de cuáles? De Doritos. Vamos. Sí. Ah, me vento si quieres recen. Ok. No. No. Pues, perdón. Este, ¿me quedan seguido? Ahorita venimos. Ok. Mis abuelitos. Cómo los extraño. Ellos eran unas grandes personas. Ya llegamos. A ver. Me quitas el momento sentimental. Hay que abrirlas. ¿Abrir qué? Estas. Ok. Vamos a abrirlas. Ah, miren. Tienen un cupón. A ver, ¿te ganaste algo? Sí, vamos a ver qué nos ganamos. Oferta de un cosero. ¿Es de el cine? Cómete el osito. Toma. Ah, miren. Este es Inemex. Dos palomitas clásicas medianas a 50 pesos. Hay que aprovechar esta oportunidad. Bueno, hay que comer. Mmm. No te voy a dejar a tus abuelitos. Mmm. ¡Ey! Eso es para mis abuelitos. No te entrometas. Yo me lo acabé. No. ¿Por qué? Mejor no hay que dejarle. Hay que dejarle una. Mmm. Bueno, hay que dejarle una por encima. Mira, aquí vamos a apartar dos. ¡Comiendo! Que ricas papas. ¿Qué ricas papas me gustan mucho? Mmm. Deliciosas. Mmm. ¿Gustan? ¡Sí! ¡Soy la persona más feliz! ¿De qué? De el mundo. ¡Ay, tampoco exageres! No sé si es tan exagerada. ¡Ay, todavía tengo gripa! ¿Saben cómo se me puede quitar la gripa? No. Es que quiero encontrar una forma... Inyecciones. ¿Iyecciones? ¿No hay pastillas o algo así? No. No que yo conozca. Oigan, pero sí hay que dejarles unas papas a mis abuelitos. Sí, aquí las aparté. Ok. Jirafa, no las comas. Ok, no me las voy a comer. Vean mi boca. Vean mi boca. Un minucito que se acaban. Yo sé. Es que he estado pensando en mis abuelitos que se me olvidaron comer. Una pregunta. ¿Qué? ¿Tú ha vuelto de ojos verdes? Sí. ¿Tú ha vuelto de ojos verdes? Sí. Aquí están viéndonos. Mira. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Nuestras papas son lo de lo mejor del universo. Tampoco te lo saca a cabeza. No te las comas. No te las comas. No te las comas. Espero volver a verlos Ahora sí, vamos a rezar Por la Señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos, Señor Dios nuestro Libre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío, me arrepiento De todo corazón Por haberte perdido Porque eres infinitamente bueno Dame tu santa gracia Para no ofenderte más Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y así todo Ayúdanos Por ello Que se nos adelantaron por el camino Que nos dejaron solos y perdidos Y no tendremos más abuelos Por favor Dale tu santa bendición Para que ellos puedan vivir Si que los haya contigo Y los podamos volver a ver Algunos otra vez Así será Así va a ser Adiós Yo les amo mucho Solamente quiero decir unas palabras Alguna cosa Me gustaría decir Tierra ¿Qué? Quisiera conocerlos en persona ¿Ya hablo en la tabú? No, no es necesario Yo quisiera volverlos a ver Otro día Yo quisiera verlos Conocerlos mejor Y darle su Su último abrazo Porque ya se me iría Yo Quisiera conocerlos Y decirles que si ya como no puedo Me gusta conocerlos A toda mi familia A toda la familia Para que estuviéramos Conocerlos ¿Y alguna otra cosa que quieran decir? No Adiós Vámonos Sí Primero yo Luego yo Ahí voy hermano Y ahora yo Llegamos a un lugar En el que está una cama gigante En donde todos podemos saltar Vamos Espérense Yo primero Ok Me necesito alguien más Yo te ayudo Yo voy Hay que ayudarlo A ver Graba Te ayudan Espérate Ayúdenme Rafa Auxilio Está muy desordenado Vamos a atenderlo Yo te ayudo Rafa Ay no Vámonos Chicos Voy a atender la cama Váyanse ya Ok Vamos Vamos Subamos Ándale Subamos A una Ok Ahí voy Fallé Yo voy Fallé Mi turno Fallamos Todos Faltamos Nosotros Vamos Vamos a atender La cama No Se atende Por si sola ¿Cómo que se atende Por si sola? Mira Yo nunca había escuchado Que se atendiera Una cama Por si sola Esto es raro Mira Ya ve Está atendiendo Úrale Por si sola Se está atendiendo Genial Aunque se esté atendiendo Sola todavía extraño A mis abuelitos Si Todo el mundo extraña Cuando una persona Se muere Se pone Que son tus abuelitos Ajá Todo el mundo extraña Cuando alguien muere De todo si es un familiar Pero bueno Luego lo volveremos a ver Algún día Ay ¿Qué creen? ¿Qué? Que yo también Tenía un muerto Y nos fuimos ¿A dónde? Era mi abuelito Papá Chicho Le decía yo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba En realidad? Se me dice que Mauricio Mauricio no era Huicho ¿Cómo sabes? Es que a los Huicho Les dicen Chicho Chicho Por eso O era Esta cama Se atiende Por si sola Muy rápido Esto es algo Fantástico No Faltaba mucho Ya sé Pero faltan dos ¿Dos qué? Dos de estas sábanas ¿Dos sábanas? Órale Mira Ahí van a echar La segunda Qué muchas sábanas Y ahorita van a echar La tesis Ay No puede ser Tengo gripa Ay 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 Gripa Horrible Ay Esa horrible Gripa Me tiene harto ¿Eh? La gripa No puede ser No puede ser ¿Cómo puedo quitarme Esa gripa? No ¿Cómo se quita? No sé ¿No sabes? No No Ahí va la tercera Auch Miren Para revés Para revés La pusieron al revés Que no Ni siquiera es así Es así Así va Ay Ay Estaba acomodando Y me interrumpes Ay 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 ¿Qué me escogen? Ay Cállese Esta cama se tarda Un poco Entender Otra vez La gripa Ya me he pasado La gripa Ya sé Pero la gripa Es muy molesta Mira Óyete Ya me paró La gripa Ay ¿Qué se cae? ¿Qué está pasando? ¿Quién se cae? ¿Quién se cae? ¿Cómo baila El esqueleto? ¿Qué? ¿Cómo se renea Muy completo? ¿El esqueleto Completo? Sí, sí, sí Órale No me había dado cuenta Pero esa palabra rima Mira cómo baila El esqueleto Oigan Como que esta cama No está muy bien Entendida Perdona Hermana ¿Quién se la comió? ¿Quién se la comió? Hermana Voy a revisar Vamos a ver No está No No está Se fue Para nunca volver No Ya se fue Busqué Sí 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 Vamos ¿Qué pasó? Vamos a ir Ya Ya Deja mi hermana Ya Ya Listo para saltar Vamos ¿Qué me querías? ¿Qué me querías decir? ¿Qué me querías decir? Que ya tengo un novio ¿Novio? ¿Quién es? Él Órale Pero no crees que está muy chiquito para ti Está muy chiquito Debería ser al revés No Rude Deberías estar chiquita y el grande O sea No Mache Ay Mi hermano Mi hermano desapareció junto con mi hermana ¿Qué vamos a hacer ahora? No estamos para bromas No estamos para bromas ¿Qué pasó con mi hermano? No lo encuentro ¿Y dónde está? Ya Por favor Estoy hablando en serio Mi hermano ha desaparecido Mi hermano ha desaparecido Y no podemos hacer nada Si no me ayudan ¿Qué es esto? Hermano Pensé que habías desaparecido Pensé que habías desaparecido Como Karen ¿Qué es esto? Ya no me golpees No Búsquen a Karen Desapareció por completo ¿Qué vamos a hacer? Hay que búscala A ver Mientras más alto brinquemos Más podremos ver Ahí va Una Dos Tres Me caí Ya cayó Hermano ¿Dónde está mi hermano? Mira dónde se mueve Ah Hermano Deja voy por él Ok Ve por él Gracias Ahí va ¿Cómo me suicido? No Otra persona En desaparecer Ya no me den lata con eso Cállese No digan cochinadas Estamos en un programa Ey Ya cálmese Que no sabes que en este programa No debemos decir esas cosas Si es para decir esto No No debemos decirlas Cállese Ayuda 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 Ay qué rayos pasa aquí No le veo nada de sentido Ayuda Ayuda No puedo subir Ok Ahí voy a ayudarte hermano Ay Tonto Ya me sabré Dejaste a mi hermana Ya Ve por ella Ok vamos A ver Detra Ay No puede ser Me golpearon la cara Muy feo Ay Cámara Auxilio Ay 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 hermano Hermano ¿Qué pasó? Ey ¿Quién se está riendo? Ya cállese Enfadoso Enfadosa No sé qué Ya 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 Pláquese Ya enfadó Vija Miren quién es Valentina Hola Soy Valentina Estoy aquí con ustedes Ya Ey ¿Qué rayos se está haciendo Toda esa locura? Lárgese Ya dejen de dar lata Por favor Estamos en un programa Ay Esa risa Cómo da lata Ya cállese Vamos a ponernos unos audífonos Para no escucharla Ay Cómo da lata Ay Apasto Cústate Ah Es bueno que venimos a saltar aquí No para pelear Ay Personas ¿Quién las entiende? Continuará Cata